Juan Carlos Bello hizo la diferencia en el ataque, apenas a los 6 minutos llegaba la más clara. Benito Bonifat fue quien generó más ocasiones de gol, estaban obligados a ganar, se jugaban su clasificación. Gracias a Dios se sacó el partido adelante, se sacó el partido adelante, por ahí ganamos un 3-1, la cual nos permite seguir avanzando, seguir avanzando para la otra etapa que se viene. Víctor Pérez encaminó a la clasificación del subcampeón de Miraflores, sobre los 34 minutos de juego, marcaba el primero de la mañana. Tras el gol, Benito Bonifat tomó confianza en el campo de juego, generando situaciones de peligro. Edward Abarca era expulsado, Deportivo Antiquilla, para el resto del compromiso, no contó con su entrenador en la zona técnica. José Lozada intentó llegar al arco de Benito Bonifat, sin mayor fortuna. 74 minutos de juego, Benito Bonifat sacaba diferencias, Yoshimar Luna anotaba el segundo gol Miraflorino. Con la ventaja de dos goles a su favor, Benito Bonifat dejó jugar a Deportivo Antiquilla, la defensa cometía errores en marca. 82 minutos de juego, el descuento llegaba gracias a José Lozada. Cuando parecía que Deportivo Antiquilla estaba cerca del empate, Juan Carlos Bello sentenciaba el marcador, y así la clasificación del subcampeón Miraflorino. Los equipos de Miraflores han clasificado los octavos de final de la etapa provincial, tanto Benito Bonifat como Ingeniería Ambiental. Estos elencos, al igual que en el 2013, llegan a esta etapa. Como te dije ya fechas pasadas, es el trabajo, el esfuerzo de toda la semana, el trabajo día a día, el compromiso de todo, y ahí se está mirando el resultado.